¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 La gente piensa que es un chiste, pero se está quemando de verdad. Esto es vivo y en directo, señores. Esto es vivo y en directo, señores. La boca estamos a prender, señores, que la paguen rápida. Al principio, al principio, al principio la paguen rápida. Yo dije que las casas que queman. ¿Qué es el juego que ustedes están jugando con esa vaina? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Nadie se ha quemado, nadie se ha quemado. Se ha quemado, no ha quemado nadie. Eso es material, eso es material, no importa. Ahí vemos a los bolteros pagando el juego, señores, resolviendo el problema que se necesita en la ciudad. Ahí está pagando el juego. Ey, ey, ey. ¡Ey! ¡Ey! ¡Se quieren que descobera! ¡La cámara, la cámara! ¡Ole! 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 ¡La houden que estamos cargando! Das, Romeo, lo pendemos en YouTube, en YouTube, los que no saben las computadoras. La gente sabe qué fue lo que pasó. La gente piensa que esto es ''chir-trefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefo